¡Vota a conciencia! ¡Vota a inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático Y la ley de fronteras está desactualizada con las recientes medidas que ha tomado el presidente venezolano Nicolás Maduro, ha firmado el candidato a la Cámara por el Centro Democrático Daniel Linares. Para el candidato, la Cámara representante por el Centro Democrático Daniel Linares dijo que la ley de fronteras se encuentra desactualizada debido a la decisión que tomó el gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro con el cierre de la frontera. Tenemos una ley de frontera que ya está en desuso, la verdad con la decisión que adoptó el gobierno de Venezuela de cerrar fronteras, pues esta ley no tiene ninguna aplicación en estos momentos. Necesitamos tomar medidas y dentro de la propuesta que yo hago sobre la política petrolera, incluye temas como el desarrollo de las comunidades fronterizas, en este caso en Arauca. Y entre esos tenemos también una política también para, porque de los grandes problemas que estamos viendo es el contrabando y la fuga de capital por parte de ciudadanos venezolanos que vienen y traen productos acá y la verdad se llevan el dinero para su país. Entonces estamos como propuesta para contrarrestar el contrabando, estamos promoviendo la excepción tributaria para que los productos colombianos compitan contra el contrabando. El líder político se refirió a la visita para el próximo 30 de enero del expresidente y el actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Tenemos programado la llegada de ellos el día 30 de enero sobre las 9 de la mañana, habrá una rueda de prensa, luego recorreremos el comercio, todo el comercio del centro de Arauca. Inicialmente pensábamos ir a la comuna 3, pero la verdad por cuestiones de seguridad no es posible realizar ese acto en esa comuna. Para nosotros era una cuestión que llamaría mucho la atención y terminamos, concluimos nuestra jornada ese día en el centro de convenciones. El candidato Daniel Linares le hizo un llamado a los habitantes de Arauca para que apoyen su propuesta a la Cámara de Representantes. Bueno, los quiero invitar a todos los araucanos, yo soy una persona nueva en la política, no estoy apoyado por ninguna élite política, no estoy apoyado por ningún contratista, esto lo he venido haciendo producto de mi trabajo de 15 años como abogado litigante en el municipio de Arauca. Lo hago porque quiero que se cambie la clase política de Arauca que tanto daño le ha hecho, para que haya un cambio de instituciones y los invito a que le apuesten a esta nueva propuesta, no soy politiquero, estoy iniciando en la política como una persona nueva, los invito a votar por el 102 Centro Democrático. La próxima semana iniciará un recorrido por los diferentes municipios del departamento de Arauca.